Música Ya como vemos, ya hay un procedimiento ya de coser la lechona Ya hay que decir ya empacada Sacamos el nylon Música La lechona en si tiene que quedar bien amarrada para que no se nos salga la carne ni el arroz Y amarla Y comenzamos con la cocina de la lechona Música 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 ¿Ha tenido alguna anécdota yo? Música Música No con lechona no, siempre Siempre es que siempre toda mi familia Ha trabajado con la lechona Y desde que tengo conocimiento Ya sabía preparar la lechona Música Música Si ya casi toda mi familia siempre Ha preparado la lechona Y hemos estado ya en decir la lechona Y ha vuelto una tradición Una tradición Y eso que siempre me dio un poquito de oro Por lo que en el Tolima Se prepara un poquito diferente Ya se prepara lo que es con el hueso Todo lo que trae el cerdo Mientras Música Mientras que aquí ya varia un poquito Ya viene totalmente deshuesada Solamente una vez A comer Listo Podemos ver Ya la lechona está Lista Cocida Lo único detalle es que La lechona no le puede quedar Ni un agujero Porque al cocinar La lechona se nos abriría Y que pasa al abrirse Que ya se nos está todo el arroz Toda la carne Y la alberja Y ya no es lo mismo a la lechona Si Que al procedimiento de la lata A la lechona Como podemos ver Tenemos que Acomodar al estilo de la lata Acomodarla Que quede bien redondita Y darle al estilo Y la forma que quede bien Al cocinar Tipo modelo Exactamente Tipo modelo Es como dije Tenemos que Cosearle cada uno de los Agujeros que le encontremos al cuero Sobre todo los que tienen la parte de arriba Si Los de abajo no No interesa Más que todos los de arriba Porque cuando Se mete el calor El cuero comienzan a coger Es donde se abre la lechona Y como para que no se pierda el marrano Ya queda totalmente elaborado Entonces como ustedes dirán Como eran 40 lechonas Y llega una persona por su lechona de 50 Por su lechona de 80 Por su lechona de 100 Pues tenemos Y la marcamos Con tinta Y aquí en la cabecita le colocamos El número 100 Que con eso ya sabemos que es la lechona Que se da al cliente 100 personas Y entonces es la elaboración Y el producto que nosotros ofrecemos al cliente Y de aquí al horno De aquí al horno ¿Cuántas horas? Aproximadamente La lechona se demora 8 horas en el horno ¿Por qué tanto tiempo? Porque es para que se cocine bien Mucho quede bien Cocinada Precocinada en el horno Por eso ya Por eso ya Vamos ahora Para cocinar la lechona El horno Tiene que estar a 350 grados Para que la lechona Quede bien exquisito Lo que es el cuero El cuero quede crocante Como se le dice Entonces vamos ahora La ventilla del horno Ahí vamos a hacer un promedio Tiene que dar la lechona 8 horas Para que quede totalmente cocinado Y listo para degustar ¿Cuántas lechonas nos caen en ese horno? Néstor tiene aproximadamente 35 lechonas 35 lechonas le caen al pastor Listo Como podemos ver Ya sale el horno Ahora Seguimos a cerrar Su lechona Ya está a las 8 horas completas Entonces vamos a sacar la lechona A ver como nos quedó La varilla Para poder sacar la lechona del horno Ya como podemos ver La lechona ya está A su 100% ya Cocinada, tostada Y el cuero ya vio su punto Como podemos ver Siempre todas las lechonas sueltan su Su graso Su manteca Es una anécdota que No cree Y toda la grasa Toda la manteca Se utiliza Para hacer los tamales Un punto más No se desperdicia No se desperdicia Y todo se utiliza Pero no se desperdicia Pero no se desperdicia Pero no se desperdicia Como podemos ver La lechona ya quedó en su punto Su cuero bien tosadito Bien dorada Ya lista para el cliente La lechona La idea es Tenerla caliente durante el trayecto O se puede dejar enfriar Y después que el cliente la calime No La idea es que el cliente La lechona lleve Se vaya caliente Y cuando ellos la destapen Está al punto también de comer Totalmente caliente Se dejan el escabiladero Ya para que el cliente ya venga y se la lleve La lechona más que todo O la mayoría es para eventos Matrimonios 15 grados Baby shower La lechona ahorita es típica para todo Para cualquier clase de evento Cualquier clase social viene Desde los mas a los mas Toda clase Vienen por su lechona A todos nos gusta la grasita Llevo más de Lo que llevo haciendo lechonas Y nunca Siempre que sale lechona que le ente Su platico No me ha sido para nada Y como podemos ver Ya hicimos la grabación de la lechona Ahora vamos a darle El visto bueno Como se imagina Me quedo Espectacular Soy tolimense Soy tolimense Soy del tolima Canto bambuco Canto bambuco Bailo guavira Soy 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 del tolima Soy 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 tolimense Soy tolimense Música No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita No eres alta, no eres baja, ni tampoco delgadita Y así en mis brazos queda Muy bien Bueno, ya vimos como se elabora la original lechona en Colombia Deliciosa Y recuerden, no tienes trato social ¿Quién no ha probado lechona alguna vez en su vida? Todos Vamos a agradecerle a nuestra anfitriona El habernos atendido Ana, muy amable por habernos atendido Nos sentimos muy bien Habernos facilitado El espacio para haber hecho este programa Muy amable Sí señor, don Horacio Aquí para servirle La dietética en Atacaima Bueno, pero como John probó Yo no me quiero ir sin probar la espectacular lechona Claro, con mucho gusto Bueno, me voy sentando Sí señor Se ve deliciosa Ana Vamos a darle el visto Exquisita Deliciosa, deliciosa Exquisita de verdad Recuerden La fuerza El empuje Y el ingenio Hacen que esto sea Hecho en Colombia Va Va ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la nueva temporada de Hecho en Colombia Hoy conoceremos la elaboración de una lechona Plato típico de Colombia Por eso nos hemos trasladado al sur de Bogotá A la zona conocida como la zona L La zona de... se pasó el señor La zona de... se pasó el señor Las cositas que vamos a guardarlas para el final Bueno Ana, cuéntanos alguna anécdota que haya tenido con esta dietética Dietética Como... como que... Ahí está grabando el pez de antico, no grabe todavía Esa queda Ahí está grabando el pez de antico, no grabe todavía Esa queda Bueno, vamos adelante Se engorda la persona que se la come ¿Qué tal hasta ahí aguantó? ¿Eso queda? ¿Se puede quedar, cierto? Que va fresquito y está bacana No, ya sabes ¿La repetimos o no? Y ríe, jóceselo ¿Engorda quién? Se engorda la persona que la come Vamos a ver la elaboración de esta lechona